Los accidentes pasan, pero no se preocupe, porque New Carpet Cleaning está allí para ayudarla. Limpieza profesional de alfombras, muebles, pisos y ductos de aire, con equipo sofisticado y técnicos certificados que garantizan un trabajo impecable. Proteja los suyos. Especialistas recomiendan limpiar las alfombras cada cuatro meses y los ductos de aire mínimo cada 18 meses para aliviar las alergias o problemas de asma. New Carpet Cleaning. Somos su solución. New Carpet Cleaning.